¡Debes de estar confundida! Estamos con un guapísimo, por primera vez en Club de Eva, nuestro querido, que es un gran actor con una carrera en cine y televisión y que podemos disfrutar en la cinta Todo Mal, Alfonso Dosal, ¿cómo está? ¡Ey, hola! La primera vez que estoy aquí. La primera vez que estás aquí. También acaban de empezar. Bueno, llevamos casi dos meses. Eso por eso, bueno, dos meses. Oye, Alfonso, la vez más que estaba en el cine, me tocó ver el tráiler de la película Todo Mal y vaya carcajada que se aventó todo el público porque es una película muy divertida. Eso. Mira, yo te puedo decir una cosa. O sea, la película está llena de momentos, de vida, tiene profundidad, tiene dolor, tiene tristeza, pero sobre todo es muy divertida. La directora Isa López es una clavadaza que nos puso a ensayar y estudiar para que la comedia suceda. Tenemos dos tipos de comedia, la que nos tiramos un pastelazo a la cara y decimos algún chiste o la que la situación es la que te lleva a reírte. Entonces, Isa López nos obligó, nos obligó a construir situaciones, seis meses de ensayo, cosa que no sucede en el cine y pues ahí está, está bien divertida. Se robaron el penacho de Moctezuma, estos muchachos que andaban borrachos. A ver, a ver, no, no, sí, sí, pero no va tan así, o sea. Entonces cuéntanos un poquito más. Te voy a decir, Fernando Quijano, el personaje que interpreta Osvaldo Benavides, es un tipo que trabaja en relaciones exteriores y es el encargado de que venga el penacho de Moctezuma, México. Viene de visita, no viene de regreso. Sí. Si tuviéramos tiempo, después te platico que no es un penacho, es una capa ceremonial y para todos estos haters que dicen, ¿cómo se ríen de...? Sí, 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 nos estamos riendo de... Porque hubo mucha crítica, obviamente porque el protagonista de la historia es el penacho de Moctezuma, ¿no? Es el penacho, sin duda, sí. Pero entonces pensaron algunos que no sabían que robaron el pen... o que tomaron el penacho prestado de Viena. De Viena. Pues no, es una réplica, señores. Claro que es una réplica, teníamos tres penachos y se hicieron una réplica y, bueno, ¿qué pasa? A Fernando, al personaje de Osvaldo, lo dejan plantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!